Sé que el tiempo se nos fue, que nada es como ayer, que te me escapas. Ven y dime de una vez que ya no soy aquel con quien soñabas. Márchate, borra tus huellas de mi piel, sin rastro de depresa que no te detendré. Corre, no dejes que te alcance vida mía, lo escuches aunque el corazón lo pide. Para mí siempre quise ser cantante. No, la verdad es que quise ser varias cosas. Astronauta, después abogado, pero la verdad es que la música siempre fue mi gran pasión, desde siempre. Pero no digo nada. Es porque sigues tanto siempre ahí que roba tu mirada. Y puedo verte sonreír, y puedo ver que no eres de mí. Sabes que aunque siento que te amo, lo escondo en mis latidos. Y que al ver un sueño equivocado te haga soñar conmigo. Sabes desde que te vi. No dejes de pensar en ti. ¿Ustedes ahora? Sí. Es mi corazón que no es normal. Solo quiero estar contigo, aunque no pueden ni acabar. Es algo sobrenatural. Te quiero estar al infinito, aunque estés con alguien más. Yo puedo esperar. Yo puedo esperar. Así. Yo voy a esperar. Y yo voy a esperar. Y yo voy a esperar. Peention que. Aept龍ter básicamente.